Si tú eres de mi vida, lo que siempre yo conmigo Si te digas, si te digas, si te digas, no es nuestro amor Si tú eres, si tú eres madre, yo de todo te amaré Si tú eres de mi vida, te amaré Señor, si tú eres madre, yo de todo te amaré Y me dices que en mi vida te va a amar Gracias a quien te encontré Y tú eres querida de lo que siempre yo soñé Te invito, te invito, te invito, te invito Dios te invito a nuestro amor Que las buenas, que las malas, sobre todo te amaré Gracias a todos por ver el vídeo